Son Puro Son Puro Sabor Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no La agarre una por la cola y no más la lengua sacó La agarre una por la cola y no más la lengua sacó Iguana mía pa' donde va que voy para el pueblo de soledad Será mentira o será verdad lo que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad y que si hubiera casualidad que la aritajea La iguana tan fea que se sube al palo y se zaramea Saga la lenguita como que le juega Mueve la cabeza como cabecea A la jejea, a la jejea Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no Que es aquello que verdea ya en medio de la sabana Es aquello que verdea ya en medio de la sabana No creía que era sacarte y era la maldita iguana No creía que era sacarte y era la maldita iguana Iguana mía pa' donde va que voy para el pueblo de soledad Que será mentira o será verdad lo que anda diciendo la gente allá Que con el pueblo no lo verá Si lo viera va a retirar que esta linda rea A la jejea, a la jejea, a la jejea Que se sube al palo, a la jejea Que palea, a la jejea, a la jejea Que su colita, a la jejea, a la jejea Que coleo, a la jejea, a la jejea Que su quesito, a la jejea Que coleo, a la jejea, a la jejea Que coleo, a la jejea, a la jejea Que coleo, a la jejea, a la jejea Es aquello que verdea ya en medio de la sabana Pura ver a casa Una iguana sube el palo Más alto de la nación Una iguana sube el palo más alto de la nación Y allá en la punta decía esto sí que está cañón Allá en la punta decía esto sí que está cañón Que iguana mía que pa' donde vas Que voy para el pueblo de soledad Que será mentira o será verdad lo que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad Y que si no hubiera casualidad Que te aritentea, a la jejea, a la jejea Que iguana tan fea, a la jejea, a la jejea Que sube el palo, a la jejea, a la jejea Como que colea, me ve la manita Como que manea, me ve la orejita Como que orejea, me ve la boquita Como que boquea, a la jejea A lo que es lo mismo, a la jejea Pa' que me lo crea, a la jejea Que es aquello que verdea en medio de la sabana Que es lo mismo, a la jejea Que es lo mismo, a la jejea Yo le pido mucho a Dios Que cuide nuestra bandera Que cuide nuestra bandera Yo le pido mucho a Dios Y lo digo en altavoz Y aunque le pese a cualquiera Como veracruto hay dos En la república entera Como veracruto hay dos En la república entera Que es lo mismo, a la jejea Que no la llore Que ella se fue porque quiso Que ella se fue porque quiso Me dicen que no la llore Y yo les digo señores La lloro porque es preciso Cuando lo ve sus amores Y la caricia que me hizo Me dicen que no la llore Que ella se fue porque no la llore Que ella se fue porque no la llore Al pie de un verde limón Puse a madurar un higo Puse a madurar un higo Al pie de un verde limón Que dice tu corazón Se queda o se va conmigo Que no te da compasión De verme a tus pies rendidos Que no te da compasión De verme a tus pies rendidos Ya me voy a retirar Con mi sombrero en la mano Que hasta la palma del llano Se tiene que marchitar Aquí se acabó el cantar Y me voy con propia piel Que digo y que te diré Vamos a seguir probando Y aquí se acaba cantando Los besos del buscan pies Y aquí se acaba cantando Los besos del buscan pies Que dicen que no te vaya Gracias por ver el video Este es el pájaro Cú Que traigo de sota vento Y lo canto con amor Pues lo toca recoveco Gracias por ver el video Pacarito eres bonito Y de bonito color, y de bonito color Pajarito eres bonito Pajarito eres bonito, y de bonito color Y de bonito color, pajarito eres bonito Pero más bonito fueras si me hicieras el favor De llevarle un recadito a la huella de mi amor Pero más bonito fueras si me hicieras el favor De llevarle un recadito a la prenda de mi amor Arbolito, arbolito, prenda tu sombra, prenda tu sombra Porque tengo un dolorcito que me trastorga Eres mi prenda querida, como te lo dije ayer Tú eres aquella paloma donde canta el amanecer Pajarito cantador Que en los palos hacen huecos Que en los palos hacen huecos Pajarito cantador Te lo pido por favor Bendice a los recovecos que te cantan con sabor Y en su canto de janeco Te lo pido por favor Bendice a los recovecos que te cantan con sabor Y en su canto de janeco Tírame la lima Tírame la flor Tírame la llave de tu corazón A la mar que te vayas Me iré contigo, me iré contigo Para ver como vences al enemigo Se va Sat Fue Tírame la llave de tu corazón Tírame la llave de tu corazón Ya me voy a despedir Porque mi camino es largo Porque mi camino es largo Ya me voy a despedir Solo les vengo a decir Que me voy para el santuario Que si me llego a morir Que me resta en mi novenario Que me llego a las que me llego a los hijos Tírame la llave de tu corazón Y en su canto de janeco Y en su canto de janeco Y en su canto de janeco Que me llego a la llave de tu corazón Si en medio de la guerra me llego yo a morir Con un querido amigo te mandaré a decir Si en medio de la guerra me llegan a matar Con un querido amigo te mandaré a avisar Colas, Colas, Colas y Nicolás Como soy que te quiero y el mapao que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito bailar la mujer de Nicolás Amada Marcelina donde está que no te veo Estoy en la cocina guisando los videos Amada Marcelina donde está que no te veo Estoy en la cocina guisando los videos Colas, Colas, Colas y Nicolás Como soy que te quiero y el mapao que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito bailar la mujer de Nicolás Que buen caballo tiene mi amigo Nicolás Camina para adelante, camina para atrás Que buen caballo tiene mi amigo Nicolás Camina para adelante, camina para atrás Colas, Colas, Colas y Nicolás Como soy que te quiero y el mapao que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito bailar la mujer de Nicolás Mami Dice que no me quiere vida Ya por una duda, con una de misas de vida Me hago como ninguna Dice que no me quiere vida Ya porque no tengo relaciones contigo Vida, ya ni te pretendo Colas, Colas, Colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mapao que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito bailar la mujer de Nicolás Aquí ya me despido porque ya no puedo más Aquí se va cantando el verso de Colás Y aquí ya me despido porque ya no puedo más Aquí se va cantando el verso de Colás Colas, Colas, Colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mapao que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay que bonito bailar la mujer de Nicolás Ay, voy Si mi casca ve el solana, como suena la tarima Como suena la tarima, como suena la tarima Y mi casca me sonará Otro gallo me cantará Otro gallo me cantará Y la mujer que me estima Y la mujer que me estima A mi lado se quedará Ay como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Mi cascabel en la arena Yo tenía mi cascabel Con cinco cascabelitos Con cinco cascabelitos yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con cinco cascabelitos Con cinco cascabelitos yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mis hermanitos Se lo di a mis hermanitos Para que jueguen con él Y como era de Oropel Se lo di a mis hermanitos Se lo di a mis hermanitos Para que jueguen con él Ay como resumba y suena, resumba y va resumando tus amores vida mía y yo por ti suspirando Ay como resumba y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando y te es que ven en la arena Si en el cielo hubiera un astro, lo bajaría mamacita, lo bajaría mamacita, si en el cielo hubiera un astro Si en el cielo hubiera un astro en soledad, si en el cielo hubiera un astro, lo bajaría mamacita, lo bajaría mamacita, si en el cielo hubiera un astro Y colgaría tu retrato porque las cosas bonitas, porque las cosas bonitas no se dan a cada rato Lo colgaría en un retrato, lo colgaría en un retrato Porque las cosas bonitas, porque las cosas bonitas no se dan a cada rato Como resupa y suena, resupa y va resupando, resupa y va resupando Mi cascabel en la arena, rubi que rubisa va, rubi que rubisa viene No te doy mi cascabel, porque a mi no me conviene No te doy mi cascabel, porque a mi no me conviene Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel y como era de Oropel Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada Para que juegue con él allá por la madrugada Como resupa y suena, resupa y va resupando, resupa y va resupando Mi cascabel en la arena Bonito tu cascabel, pídame a quien te lo dio Bonito tu cascabel, a mi no me lo dio nadie A mi no me lo dio nadie, mi dinero me gustó El que quiera cascabel, que lo compren como yo Ay como resupa y suena Ay como resupa y suena, resupa y va resupando Resupa y va resupando mi cascabel en la arena ¡Gracias! 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 Ya me voy a despedir Pero no de tu amistad Pero no de tu amistad Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir, pero no de tu amistad, pero no de tu amistad, ya me voy a despedir Muy agradecido quedo con tu cariño y mi bondad, ay donde agrade mi vida, recoveco ya se va Muy agradecido quedo con tu cariño y bondad, adiós amor consentido, recoveco ya se va Ay como resupa y suena, resupa y va resupando, resupa y va resupando, mi cascabel en la arena Ay como resupa y suena, resupa y va resupando, tus amores vida mía, y yo por ti suspirando ¡Gracias! ¡Gracias! En la esquina está parado y un fraile de la mesén Con los hábitos cansados y enseñando el chuchupe Con los hábitos cansados y enseñando el chuchupe Y el que ponga bien, que te ponga mal El chuchupe te va a gustar Que te ponga bien o mal El chuchupe te va a gustar Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba El que te ponga bien, que te ponga mal El chuchupe te va a gustar El chuchupe te va a gustar Digo sabio, veterano, tan filoso que me diga Digo sabio, veterano, tan filoso que me diga Para todo ser humano hay un chuchupe en la vida Para todo ser humano hay un chuchupe en la vida Que te ponga bien, que te ponga mal El chuchupe te va a gustar Que te vaya bien o mal El chuchupe te va a gustar Desvindo la despedida, la única que yo me sé Baile va la despedida, la única que yo me sé Adiós que sigan gozando y este son del chuchupe Adiós que sigan gozando y este son del chuchupe Que te ponga bien, que te ponga mal El chuchupe te va a gustar Que te ponga bien o mal El chuchupe te va a gustar Se acabó ¿Cómo? Música 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 Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana y mamá Me agarra la bruga Me lleva a su casa Me vuelve maceta Me vuelve maceta Me da la calabaza Me agarra la bruga Y me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besito Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna Ninguna y no sé Algo en prevenciones De chuparme a usted Con la bruga Me encontré En el aire En el aire Iba volando En el aire Iba volando Con la bruja Me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté Que a quien andaba Buscando Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador Soy cantador De guapan Guay, mamá Y escóndete Escóndete Chepa Y escóndete Chepa Y escóndete Chepa Que ahí viene la bruga Volando en su escoba Ay dígame, dígame, ay dígame usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna y no sé, ando en prevenciones de chuparme usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy el que está muriendo Día con día por tu ausencia, día con día por tu ausencia Todo el motivo sigue siendo mi enfermedad, mi sentencia, mi enfermedad, mi sentencia La cura que voy pidiendo es tu bendita presencia, es tu bendita presencia Quiero decir al cantar que sigo estando en la guerra, no me voy a conformar y no hay nadie en esta tierra Que se robe mi lunar, yo soy, ese que te entrega, yo soy, todo lo que fui, yo soy, ese que en un verso, yo soy, se puede morir, yo soy, un triste jarocho Yo soy, 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 bendita tú seas, yo soy, entre las mujeres Y aquí me tienes para cantarte Y aquí me tienes para cantarte, cantando todo mi sentimiento, toda mi vida quisiera dar Y los misterios que trae el tiempo, rondo las calles o cualquier mar Que sea testigo de lo que siento De lo que siento mi amor, de lo que siento De lo que siento mi amor, de lo que siento Yo soy Amen Yo soy aquel que quisiera borrar todos tus recuerdos Borrar todos tus recuerdos No sabes lo que yo diera por escribir tus cuadernos por escribir tus cuadernos Del destino si pudiera Mis besos serían eternos, mis besos serían eternos Quiero decirte al cantar que sigo estando en la guerra No me voy a conformar y no hay nadie en esta tierra Que se robe mi luna, yo soy, ese que te entrega Yo soy, todo lo que fui, yo soy, ese que en un verso Yo soy, se puede morir, yo soy, un triste carocho Yo soy, que amaré por ti, yo soy, ese que venera Yo soy, todo lo que eres, yo soy, en ti tatuceras Yo soy, entre las mujeres Y aquí me tienes para cantarte, cantando a todos mis sentimientos Toda mi vida quisiera dar, y los misterios que trae el tiempo Con los rolas que hay, yo soy cualquier parte Que sea testigo de lo que siento De lo que siento mi amor, de lo que siento De lo que siento mi amor, de lo que siento Y si te dicen te doy, el mundo que está en tu sueño Y si te dicen te doy Mira arrepentido estoy, y no doblegar su empeño Y no doblegar su empeño Acuérdate que yo soy, de tus amores el dueño Acuérdate que yo soy, de tus amores el dueño Quiero decirte al cantar, que sigo estando en la guerra No me voy a conformar, y no hay nadie en esta tierra Que se robe mi lunar Y aquí me tienes para cantarte, cantando a todos mis sentimientos Toda mi vida quisiera dar, y los misterios que trae el viento No dio la calle, eso fue aquel par Y ser testigo de lo que siento De lo que siento mi amor, de lo que siento De lo que siento mi amor, porque yo soy No dio la calle, eso fue aquel par Y se enamoró, porque yo soy, de tus amores el dueño Y se enamoró, porque yo soy, de tus amores el dueño Y se enamoró, porque yo soy, de tus amores el dueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo no voy a llorar si se ha muerto la gallina, si se ha muerto la gallina, la que estaba en el corral? Huye muchacho, huye valiente, que la gallina, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Huye muchacho, huye valiente, que la gallina de Medio Oriente Gracias por ver el video. Que la gallina se va y el hilo ya abandonó, el hilo ya abandonó, que la gallina se va. Ya la gallina se va, el hilo ya abandonó, el hilo ya abandonó, ya la gallina se va. El dueño cantando está y ella sí le contestó, mala ya te quiero ya, la de los huevos soñó. El dueño cantando está y ella sí le contestó, mala ya te quiero ya, la de los huevos soñó. Huye muchacho, huye valiente, que la gallina, que la gallina viene de oriente. Huye muchacho, a la azotea, que la gallina, que la gallina cancaraquea. La gallina de mi Para cantar la bomba, para cantar la bomba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita que allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré que yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Por ti seré. Allá arriba, allá arriba, allá arriba irá yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Si mis ojos lloraron, si mis ojos lloraron razón tuvieron porque se enamoraron, porque se enamoraron cuando te quedaron. Allá arriba, allá arriba, allá arriba irán como las palomitas, como las palomitas de carrizal, de carrizal, de carrizal. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras hermosa se te puso la cara, se te puso la cara color de rosa que allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré que yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música 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 Música